Hola gente, hoy vamos a volver al estudio de Celia porque me ha dicho que se ha comprado la lámpara esta que está ahora como muy de moda la Sunset Lamp, que es esta, mirad que cosa más chula, que he visto que está muy fuerte en Instagram la tendencia de ver fotitos de este rollo quiero comprobar si podemos hacer fotos guays, vamos a intentar hacer algo más original de lo típico de ponerme aquí hacer la foto así, bueno eso es fácil, eso queda bien pero vamos a intentar ser un poco más creativos vamos a dar unas cuantas ideas para hacer fotos con una Sunset Lamp la primera foto, la típica, vamos a decir la primera, la típica, la que se hace siempre, se pone delante la tipiquísima que yo he visto es, hola, y móvil y palisada Celia, ya la habréis visto 50 veces aquí en el canal, va a dejarnos su lámpara y su estudio para hacer las primeras fotitos a ver que tal sale, ya sabéis que a mí me gustan mucho las lucecitas, lo mismo me caliento ahí y para arriba, oye así quema, gente, se pone ardiendo, lleva 5 minutos encendido y acabo de quedarme sin huellas dactilares y poner la mano aquí es como, uuuhh oh, está chulo vale, vamos a coger déjame el Zoom World oh, esta es la foto me estoy quedando sin ojo perdón mañana la de tu aliza esta es la típica foto, que queda muy chula queda diferente porque tiene como ese amalgama, esa mezcla de colores un degradado ahí de colores muy chulo pero, vamos a intentar hacer algo novedoso, algo diferente vamos a ver que se nos ocurre vamos a ver si horizonta es que mora un huevo ahí está, eso es, levantarse un pocotito, eso es que guapo está muy guay, se ve la sombra claro, esa es la idea que guay, esta está muy chula este tenía también colores, no? sí otra, ya no tiene el color pues así está haciendo el contraste del naranjita y tal con el azul si jugamos con una luz de relleno con un color diferente si notáis la misma luz no la hemos cambiado para nada pero al hacer la mezcla te está dando tonalidades diferentes y hace que la sombra para que no sea tan negra sino que le da el color que tú quieras a ver se ve en lo azul oh, que chula me puedo poner lo que había pensado de la tela de tú alrededor del cuerpo venga sí esto es very romantic baby un aspecto muy melocotón, no? sí voy a hacer lo mismo pero voy a poner un poquito más de perfil esto va a ir aquí yo creo que favorece más dime si levanto más la cara eso es eso es eso es qué chulo una más uh ahora sí está mucho más chula sí más aquí yes oh este esta la he utilizado la luz principal y he cogido una pequeña contra de la luz un poco más blanca blanca y ahora vamos a darle la vuelta voy a hacer yo el cambio vale en esta vida yo no considero que existe la palabra cutre se llama resolutivo y vamos a utilizar una pequeña linterna como esta para iluminar la cara y que le dé un contraste blanco por delante los colorcitos son por la espalda y la cara iluminada con esto es cutre si lo es para ti tú no estás en mi equipo qué chulo oh qué bonito así muy guay muy guay te mola sí está muy chula algo así en el suelo mola un huevo mira qué chula es que esto lo podemos ver no así el rollo que tiene ahí está precioso ay dios esto es tú acaba de despertarte por la mañana me apetece también hacer una foto que sea completamente a contraluz vamos a utilizar la lámpara se la escondemos a su espalda y que se rellene el circulito de detrás y ella se va a ver en completa penumbra es una silueta perfecta me parece guay también aparte de hacer la contraluz me ha apetecido ya que teníamos el relleno en azul me ha encantado el contraste entre el fondo como un salmón pero dándole también lo que en azul rebotado con el techo queda un efecto guapísimo esta es una máquina de humo que compré hace unos meses gracias a la gente de Twitch que me ayudó a hacerme con ella y la compré para hacer fotos y no la he estrenado hasta el día de hoy decidme aquí abajo en comentarios si os apetece que hagamos un vídeo haciendo ideas de fotos con máquina de humo no, 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 al revés cierra, cierra para que se vea mira, mira, mira tú, 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 tú plan de detalle si voy a tener que acercarte ahí va oh, qué bonito lo que vamos a hacer es esto oh, oh my goodness ponte aquí y ahora, mira, mira qué chulo esto mira qué bonito qué bonito mira, por favor qué es esto mira, mira, mira mira qué guay es magia, tío voy a pillar una que se vea la lámpara pero lo que es el atril es un poquito cultural pero vamos a ver cómo lo podemos hacer está perfecto porque al final lo que queremos no es humo sino que se vea un poquito de niebla uy, pues me está sorprendiendo, ¿eh? no estaba yo full confiado al principio cuando había visto la potencia que tenía pensaba que iba a ser demasiado floja pero, oye, estoy contento creo que están saliendo cosas muy bonitas y ahora vamos a probar en vez de utilizar el blanco del fondo vamos a intentar mezclarlo un poquito con con mobiliario vamos a usar quizá un poquito las plantas y quizá un espejito que tenemos por aquí que va a quedar yo creo que va a quedar bien para hacer las últimas fotos te está dando la luz de contra te está dando el relleno y ahora le voy a poner un poquito el zoomer por aquí por... aquí vale un poquito menos que te de media cara nada más ahí hosti que guay las manos, ¿eh? y hasta aquí no sé exactamente cuántas diferentes tipos de ideas he dado pero creo que han salido bastantes, ¿no? yo creo que... llevamos ya una tarde hemos pasado mucho calor y estoy muy contento, ¿eh? de verdad o sea, recomiendo que te compres una lámpara para hacer fotos yo no cómpratela para decorar tu casa y aprovecha para hacer fotos eso sí, pero no exclusivamente yo pienso no, solo para fotos no pero para decorar y fotos por supuesto yo creo que queda muy bonita y si la tienes aprovechala para hacer fotos porque creo que el efecto queda muy guay así que nada esa es mi recomendación gente si queráis os dejo un enlace aquí abajito espero que os haya gustado que os sirva y si hacéis alguna foto con una lámpara como esta mandadmela cuando esté en directo en Twitch y la vemos y la comentamos si vamos a ver qué ideas tenéis vosotras nuevas que no se me han ocurrido a mí ¿Pues listo? ¿Te han gustado a ti? lo que hemos visto por encima a mí mucho a mí un montón hay una con niebla ¡Uh! ¡Omega! ¡Papita! tengo que salirme a partir de la máquina de niebla tengo que nunca mejor dicho sacarle el polvo está muy chula está muy guapísima está muy chula he disfrutado mucho pero puto calor es que... mucho calor, mucho pues gente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao! 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 ¡Chao!